Pero ya tenemos acá al comandante de la policía de tránsito, estamos hablando del coronel José Luis Pereira. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Cuál es el informe preliminar? ¿Los datos que se conocen de este accidente ocurrido ayer? Buenos días, Gabriela. Sí, justamente ayer a la madrugada sucedió un hecho de tránsito donde lamentablemente falleció una persona y hay 16 lesionados producto de este hecho. Entonces, hemos hecho las verificaciones correspondientes y al momento el vehículo cuenta con SOAT, el vehículo tiene el permiso del viceministerio. Lamentablemente, y debo decirlo sin mayor vuelta, es de que los fines de semana los mecánicos no habían sabido trabajar. Porque es una constante de parte de las instructivas nuestras, es que todos los vehículos que salen de la terminal, del servicio interdepartamental, interprovincial, deben necesariamente someterse a un control mecánico, por lo menos uno superficial para ver cómo está el estado del vehículo. ¿No hubo ese control entonces ayer? Lamentablemente no, no hubo porque no trabajan los mecánicos que son dependientes de la administración de la terminal. Sin embargo, mi persona va a contactarse con el administrador de la terminal para pedirle que tiene que haber sí o sí personal permanente durante las 24 horas del día para poder realizar los controles respectivos. Ahora, ¿no significa esto que se haya producido el accidente por una falla mecánica? ¿Qué se conoce del chofer de su estado al momento del hecho del camino, del lugar donde ocurrió el embarrancamiento? Bueno, el lugar es sinuoso, sin embargo, nosotros no estamos investigando el hecho puesto de que no está en nuestra jurisdicción. Se está coordinando, de nuestra parte hemos hecho llegar toda la información correspondiente para poder coadyuvar la investigación y determinar los verdaderos hechos o las verdaderas realidades del hecho. Ahora, el tema del control, antes de salir de la terminal bimodal, aparte del mecánico, ¿debería haber uno personal? ¿También se da esta situación o los fines de semana no? Sí, nosotros, antes de que cualquier vehículo sea habilitado para poder salir fuera de la terminal para tomar curso al destino final, sí o sí le hacemos una prueba de alcohol test a todos los conductores. ¿Incluso fines de semana? Los fines de semana, todos los días, las 24 horas. Hay personal especializado en el lugar para realizar esta prueba. No importa el horario, no importa el lugar. De nosotros es una obligación tener que realizar, no importa la distancia, no importa el lugar. ¿Y se replican estos controles durante el viaje en las trancas? Porque puede que salgan bien los choferes, pero que no lleguen bien a destino. El tema son los medios, Gabriela. No tenemos los alcohol test necesarios, sin embargo, estamos solicitando a la Dirección Nacional de Recaudaciones de que nos pueda adquirir todo lo que significa los implementos y los medios necesarios para poder realizar en todos los lugares donde nosotros ejercemos control. Bien, pasemos a otros temas porque Tránsito está encabezando una campaña de prevención de accidentes durante Carnaval. ¿De qué se trata, Coronel? Bueno, nosotros estamos realizando una serie de actividades para poder prevenir lo que son los hechos de tránsito. Yo creo que lo más importante que estamos elaborando nosotros es poner a disposición durante los días de Carnaval conductores para que puedan trasladar a los comparseros que se hayan excedido o que estén bajo influencia alcohólica y de esta manera poder evitar accidentes. Bueno, hemos contactado con el Coronel Alfonso Siles, Comandante Departamental. Tenemos el visto bueno de él. No solamente van a ser en la Central de Tránsito, sino también en todas las EPIs para que de esta manera no existan excusas para cuando suceda un hecho de tránsito. ¿Cómo funcionará este servicio que va a prestar la Policía de Tránsito? Como es una línea gratuita y es más conocida que cualquiera, vamos a activar el 110 a disposición de todos los usuarios, de todos los ciudadanos cuando necesiten el servicio de que un conductor les pueda llevar hasta sus domicilios. ¿Un policía de tránsito será quien maneje el vehículo de la persona que llame? Sí, un policía de tránsito o dependiente de tránsito es quien va a prestar este servicio. ¿Por algún costo? Ningún costo, es totalmente gratuito. Esperemos que no sean demasiado largas las distancias porque también se complica un poco para quien va y deja lugares demasiado largos. Se le iba a decir, ¿será suficiente la cantidad de policías disponibles, tomando en cuenta las distancias, tomando en cuenta que no se puede quedar el policía ahí, después una patrulla lo va a seguir para después recoger al policía que estaba de chofer? Estamos coordinando con la patrullera también, con el tránsito de la patrullera, para que con ellos podamos, con las motos, recuperar a nuestros policías de donde hayan ido a dejar a los comparseros. El plan, ¿cuántos policías tendrá? Bueno, de parte del comando estamos disponiendo alrededor de 2.000 policías para los cuatro días de carnaval. Hay días en que son un poco más pesados, lógicamente estamos viendo la situación. Estamos elaborando en este momento el plan. El día miércoles tenemos una reunión conjunta con la alcaldía, con la CCC, vamos a poner a consideración de ellos. Ellos nos los han pedido que elaboremos y esperemos que sea del agrado de todos. ¿Es primera vez que se da un plan de estas características? No le puedo decir si es primera vez, pero yo sí la primera vez que participo en este tipo de reuniones y felizmente tanto la alcaldía como la CCC nos ha dado toda la confianza del caso para poder ser nosotros los responsables de la elaboración y la ejecución de este plan. Bien, nos mantendremos atentos entonces a las conclusiones de esta reunión. Muchísimas gracias, coronel, por la entrevista. Continuamos con más de nuestro...